Yo quisiera agradecer especialmente a Teica, empresa valenciana, que nos ha apoyado durante todos estos años y especialmente este año que ha sido muy difícil y que nos ha apoyado doblemente. Para nosotros es un orgullo lucir en la camiseta Teica como main sponsor. L'objectivo es claro y es que cada vez más mujeres puedan, profesionalmente, dedicarse al esporte que ellas desejan. En representación de Teica, quería dar las gracias por haber venido hoy a nuestras oficinas. Es un placer tenerlos aquí a prop y bienvenidos a Edith y Asun por las renovaciones. También quería deciros que estamos muy orgullosos del Valencia Club de Fútbol Femení por su apuesta en los jugadores valencianos y en su pedrera. Estamos muy alineados en Teica, en la empresa, ya que nosotros también apostamos muy por colaboración y comercio local. Sobre todo hoy que renovamos a dos jugadores de la tierra como son Asun Geni, de las que seguro se va a oír hablar mucho en España, pues son dos jugadores de una proyección extraordinaria y que han renovado con nosotros hasta 2023. Gracias. Gracias.